días martes 7 de febrero recemos con toda el alma el señor que nos ama nos libera hoy de todas las ataduras de las cadenas aquellas esclavitudes que puedas estar viviendo en este momento los compromisos que tengas hoy necesitas luz gracia favor bendición que puedas tomar decisiones ungidas que participen de la voluntad de dios eso significa decisiones ungidas que busques dar la gloria a dios en todo lo que puedas hacer hoy como lo agradas el mismo dice por jesucristo hace agradables a sus ojos todas nuestras acciones señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor al gran rey venid adorémosle aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrada en su presencia con aclamaciones al señor al gran rey venid adorémosle saber que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño al señor al gran rey venid adorémosle entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre al señor al gran rey venid adorémosle el señor es su misericordia es bueno su misericordia es eterna su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén al señor al gran rey venid adorémosle al canto de los gallos viene la aurora los temores se alejan como las sombras dios padre nuestro en tu nombre dormimos y amanecemos como luz nos visitas rey de los hombres como amor que vigila siempre de noche cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte del sueño del pecado nos resucita y es señal de tu gracia la luz amiga dios que nos velas tú nos sacas por gracia de las tinieblas gloria al padre y al hijo gloria al espíritu altes paz luz y vida al uno y trino gloria a su nombre y al misterio divino que nos lo esconde gloria al amanecer amanece el señor en tu vida tu familia tu trabajo toda tu existencia la luz que nos visita hermanos como luz nos visitas rey de los hombres como amor amor que vigila siempre siempre de noche y piensas en las noches en el día y noches cuáles son esas noches esos momentos en los que esperas un resultado y no llega en esas horas que se vuelven amargas o tediosas pero el justo hermanos el que se ajusta a la voluntad de dios brilla como luz en medio de la tiniebla y nos dice la palabra y no y no teme las malas noticias porque porque su corazón está firme y no vacila la oración te hace vivir esta firmeza y quien confía en el señor no teme porque sus pies no vacilan porque el señor es como el guardián que no duerme ni reposa y no permitirá que resbale tu pie ya el salmo 24 mirando a jesucristo se cumple todo en jesucristo en nuestro señor y hay la alegría de poderlo tener dentro de nosotros recemos así el hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del señor el monte del señor es jesucristo piensa en la cruz el calvario del señor en la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca el señor que viene a tu presencia dios de jacob portones alzados dinteles levantados puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor héroe valeroso el señor héroe de la guerra portones alzados dinteles levantados puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor dios de los ejércitos Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos. El cántico de Tobías en el capítulo 13, versículo 1. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece. Hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Ensalzadlo ante todos los vivientes, que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con él, él volverá a vosotros, y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores. Obrad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, el Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncie en todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. La tarea fuerte para hoy, hermanos míos, que podamos ensalzar con nuestras obras. Pidamos la conversión. Si volvemos a Él de todo corazón, con toda el alma, si nuestros ojos se fijan en Él, si nuestro corazón gira, o sea, se convierte. La metanoía es el cambio de mentalidad, donde el Señor se vuelve el centro de nuestra vida. Si somos sinceros con Él, Él se volverá a nosotros. Y no nos ocultará su rostro, nos dejará ver su rostro. Y lo tendremos presente todo el día. Por eso alabamos su nombre. Todo nuestro día, nuestra jornada, se vuelve agradable a sus ojos. Con todo lo que hagamos, lo que pensamos, nuestra mirada, nuestras palabras, nuestras acciones. Por eso, hermanos, el Señor merece la alabanza de los buenos. El Salmo 32, asumiendo en nosotros estas palabras, nos hace reconocer la providencia de Dios. Su amor, que es providente, o sea, que vela por nosotros. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar las vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Vamos a pedirle hoy con fuerza en todo el quehacer de esta jornada, cuando vayamos de camino, si estás esperando allí en un banco, en una EPS, o si tienes alguna oportunidad mientras estás trabajando en casa, a lo mejor en los quehaceres de la casa o en la plaza de mercado, vas rezando interiormente. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La carta a los romanos, en el capítulo 13, en el versículo 11, es como una trompeta. Escucha. Ya es hora que despierten del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Las obras de las tinieblas, iras, pendencias, rivalidades, disensiones, fornicación, adulterio, mentiras, malas intenciones en el corazón, doblez de corazón, hipocresía. Todas estas realidades que salen del corazón. Vamos a despojarnos. ¿Quién nos despoja de esto? No somos nosotros. Lo hemos rezado. No vence el rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. No logramos esto nosotros con nuestras fuerzas. Por eso rezamos. Porque la fe es don. Don de Dios, hermanos míos. Entendamos esto con humildad. La fe es don de Dios. No nos damos a nosotros mismos la fe. Es don de Dios. Nos la ha dado en el momento del bautismo. Y la fe nos da la vida eterna. Vivir en vida eterna es vivir revestidos en las armas de la luz. ¿Y cuáles son las armas de la luz? El amor, la alegría, la paz, la generosidad, la comprensión de los demás, el dominio de sí mismo. El poder comprender al otro es despojarme de mí para ayudarle. Por tanto, lo que la carta a los hebreos nos ha dicho esta semana, los sacrificios agradables a Dios es ayudarnos mutuamente y hacer en todo lo que podemos el bien. O sea, en todo momento hacer el bien. De Jesús se dice, y pasó haciendo el bien. Tú lo ves en todo momento curando, sanando, predicando. Lo que tú puedes hacer en tu casa, en tu trabajo, en tu vida. Haces el trabajo con fuerza, con honestidad. Estás haciendo el bien. No mientes, no adulas, mientes. O sea, es una vida, una vida que no es en mentira. Es una vida alegre, gozosa, porque quien está por dentro, quien sale en tus ojos, en tus labios, en tu pensamiento, en tus acciones, es Jesucristo. Así podemos sentirlo como el escudo y la peña en que nos vamos a amparar hoy. Dile con fuerza. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi Alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia. en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios ame. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo, Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuanto nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Bendice al Papa Francisco, a nuestros cardenales, obispos, en sus dioses y arquidiócesis, a nosotros, sacerdotes, danos el amor, el celo por nuestras ovejas, porque te conozcan, Señor, y te amen, y puedan vivir todos los días contigo dentro, entusiasmo contigo dentro, y que podamos amar. Mira a nuestros religiosos, diáconos, nuestras religiosas, nuestros laicos, transparentando tu amor en todos los lugares donde nos encontramos hoy. Escúchanos, Señor. Pídele al Señor lo que tienes en tu corazón en este momento. Vamos a rezar por ti. Y por lo que has pedido, recemos juntos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijamos ahora a nuestro Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por tu resonancia en el lugar de los comentarios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a besos. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. ¡Feliz día para todos, hermanos! Unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora, de San José y de todos los santos, que rueguen por nosotros.